Que gozo, mi joven y mi vida, en aquella iglesia, en la región Que yo pase al frente, y hace ya que esté, cuando me hicieron la vibración Ay, baile, hermano, me dicen todos El aleluya, el predicador Pero que importa, que me critiquen, yo soy de Cristo, y Él es mi Dios La que me dice, yo tengo todo No necesito para ganar adiós Pero no saben que vende el juicio, y necesitan la salvación Pero que gozo, mi joven y mi vida, en aquella iglesia, en la región Yo pase al frente, y hace ya que esté, cuando me hicieron la invitación ¡Gaspro, hermano!